Cuba Información Pues tenemos muchísimas cosas que decir, como es lógico vamos a empezar hablando del tema cubano hay muchos ojos puestos encima de Cuba, sobre todo a raíz del anuncio de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba y todo lo que esto parece ser que va a traer acompasado así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para empezar a abrir camino en todo lo que hay que decir con respecto a esto Bueno, yo creo que podríamos hablar muchísimas cosas sobre todo esto podríamos hablar del tratamiento mediático, por ejemplo abiertamente desinformativo de los grandes medios de comunicación acerca de este asunto están llevando a la opinión pública internacional un mensaje falso y es que prácticamente el bloqueo económico a Cuba y la política de presión ya no existe incluso que Cuba, pues casi por arte de magia, ahora va a encontrar el desarrollo económico acelerado en cuatro meses cuando el gobierno de Estados Unidos ni siquiera ha levantado una sola de las medidas de sus sanciones de la política de bloqueo en cualquier caso, y aunque el bloqueo fuera levantado, ojalá que lo sea este año o el que viene o cuando sea lo cierto y yo creo que lo interesante a resaltar es que Estados Unidos y el gobierno, el presidente Barack Obama ha declarado abiertamente que sus objetivos siguen siendo los mismos es decir, acabar con el proceso revolucionario, instaurar un gobierno acorde a los intereses de Estados Unidos esto se puede camuflar con eufemismos como apoyo a la sociedad civil cubana proceso de democratización de Cuba, etc. que son los términos que ha empleado en su discurso pero en cualquier caso, Estados Unidos no renuncia a financiar de manera artificial a esa oposición artificial llamada disidencia cubana y no renuncia desde luego a esta política que llaman de soft power o poder blando es decir, a la seducción del pueblo cubano a través de otros mecanismos que no sea el del palo es decir, estaríamos en una etapa de zanahoria más que de palo pero en cualquier caso, estamos ante una etapa esperanzadora en el sentido de que, en primer lugar, han regresado los héroes cubanos eso hay que repetirlo porque es la enorme alegría además, tenemos la alegría de que ha nacido Gemma la hija de Gerardo y de Adriana hace bien poquito y todo esto se está celebrando en Cuba pero, por supuesto, no hay que bajar la guardia porque esto es una guerra de 55 años y será de muchos años más esta es la primera reflexión que me viene a mí a la cabeza entre muchas otras y también recomendar un artículo del politólogo argentino Atilio Borón publicado en varios medios, entre ellos en Cuba Información que analiza un poco toda esta situación y sobre todo la geopolítica y la geostrategia en profundo cambio de Estados Unidos en torno al tema de Cuba pero también en torno a otros polos en el mundo Sí, yo respecto a esto creo que también tendría dos puntos desde los que mirarlo por una parte, como bien has comentado ese intento mediático de, bueno, como que ya se ha acabado todo de que ya no hay bloqueo, de que todo se ha normalizado y, bueno, dentro de esa misma estrategia creo que es muy importante destacar en cuanto a las normalizaciones de las relaciones en el caso de que, bueno, de que se den plenamente aunque no se haya acabado el bloqueo el hecho de, por una parte, tener en cuenta la geopolítica en la que nos movemos actualmente sobre todo en el plano de Latinoamérica y, por otro lado, no olvidar nunca la resistencia del pueblo cubano que han sido muchísimos años de, bueno, de estar sufriendo muchísimas penurias entonces yo creo que eso es muy importante de destacar porque, bueno, o sea, es la lucha que ha tenido desde los inicios de la revolución y, por otro lado, creo que, bueno, que es muy importante también el no olvidar que, bueno, que el bloqueo no se ha acabado en realidad, o sea, lo que estamos festejando sobre todo es la liberación de los cinco héroes y, bueno, sobre todo también el tener en cuenta cómo en las tertulias últimamente se ha tergiversado muchísimo y se ha intentado decir que ahora el que le toca mover ficha es a Cuba es decir, bueno, se ha liberado y ahora el siguiente paso lo tiene que dar Cuba para que se normalicen las relaciones y eso tendríamos que decir, no, Cuba no tiene que dar ningún paso esto no es un regalo ni es un intercambio es simplemente que, si se da una normalización completa en las relaciones, es poner fin a una injusticia y yo creo que eso es muy importante de tener en cuenta y de no olvidar nunca y sobre todo también por el hecho de cómo se ha siempre intentado matizar la política del bloqueo diciendo que ha sido, pues, bueno, Estados Unidos lo que quiere es libertad, justicia, democracia y todo lo que siempre enarbola todas sus invasiones y demás atropellos contra la humanidad yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la fecha en la que se instala el bloqueo en Cuba no fue algo automático a la revolución sino que hasta que no le tocaron sus propios intereses no se produjo el poner el bloqueo yo creo que eso es algo muy importante de tener en cuenta a la hora de decir, hombre, lo que tiene detrás no es unos ideales que defiende que obviamente no se los creería nadie pero bueno, el discurso sigue siendo muy bonito sino que lo que está detrás es justamente sus propios intereses y concretamente de empresas privadas que había dentro de Cuba yo creo que eso también le desmonta todo un poco el discurso que se ha creado y nos pone también el punto de visión de decir qué cosas se siguen defendiendo medio siglo después de todo esto y creo que eso es lo que está de fondo y bueno, lo que se ha intentado incluso empañar estos últimos días Bueno, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía nuestra gratitud siempre y una inmensa felicitación por el nuevo año que hayan pasado unas fechas muy felices y que este nuevo año estén fenomenalmente bien con muchos ánimos, alegrías y fuerza para seguir luchando Bueno, esto es un tema interesante es un tema no solo interesante muy importante para el devenir del desarrollo de la patria cubana y también de las relaciones hemisféricas hay que señalar un aspecto que a mí me gusta yo creo que es importante situarlo y es la pretensión de los Estados Unidos ya desde su formación como tal a finales del siglo XVIII de apoderarse de Cuba eso fue esbozado a pocos años de constituido Estados Unidos como nación en la primera mitad del siglo XIX también diferentes dirigentes norteamericanos pues también plantearon la necesidad o el imperativo de apoderarse de Cuba ahí viene la famosa fruta madura esa fruta madura donde decían que bueno que Cuba por igual que una hoja no puede dejar de caer al suelo por acción de la fuerza del viento pues en un momento determinado una fruta desprendida de su rama tiene que caer necesariamente por fuerza de gravedad en el suelo y así tendría que caer Cuba en el seno de la Unión Americana es decir que cuando se ubica el tema del bloqueo económico, financiero y comercial la guerra que ha implantado unilateralmente los Estados Unidos contra Cuba durante 55 años 56 ahora glorioso y victorioso triunfo la revolución cubana yo lo saco de si está ubicado en bueno lo que llaman la guerra lo que se llamó la guerra fría pero hay que sacarlo eso porque va desde mucho más atrás y demuestra también el hecho que terminó la guerra fría y el bloqueo ha seguido es decir que no se puede situar esta política criminal de los Estados Unidos como un remanente de la guerra fría no hay una pretensión de Estados Unidos lo señaló incluso el héroe nacional apóstol de la independencia de Cuba José Martí al decir que evitar con la independencia de Cuba que los Estados Unidos ya naciente imperio se extiendan por las Antillas y caigan con esa fuerza más sobre nuestros pueblos de América pues bueno en eso estamos precisamente en esa tesitura política geostratégica estamos por cuanto Estados Unidos el anuncio del restablecimiento de relaciones con Cuba está planteando varias variantes una o sea para ello de acuerdo a sus intereses imperiales una que ya ve que es una política fracasada lo ha reconocido Barack Obama o sea 55 años de bloqueo económico financiero y comercial añadido también a la guerra mediática añadido también al terrorismo de Estados decido contra Cuba no han doblegado la voluntad y la determinación del pueblo cubano de construir su camino y su modelo de forma independiente soberana y libre de la tutela de los Estados Unidos entonces que pasa se plantea como tú has señalado llegar o lograr los mismos objetivos imperiales de otra forma ¿por qué de otra forma? porque Estados Unidos ve que con su no se puede mantener una política durante tantos años y pretender obtener los mismos objetivos o sea no lo ha obtenido ¿qué pasa? que hay actores importantes en el Concierto Internacional que están variando cambiando sustancialmente el mapa geopolítico geostratégico de la región Estados Unidos tiene un problema tremendo en el Medio Oriente en la zona euroasiática y América Latina ellos despectivamente siempre lo han considerado su patio trasero es importante Cuba para la política para la geostrategia y la geopolítica de los Estados Unidos es muy importante Venezuela entonces el acercamiento a Cuba restablecimiento de relaciones diplomáticas sí muy importante para Cuba para el pueblo cubano porque permite a partir de ahí conversar dialogar y llegar a desmantelar o sea el inicio del desmantelamiento de esa política criminal y por otra parte Cuba debe exigir también la devolución por ejemplo del territorio ilegalmente ocupado de Guantánamo donde está la base naval etc o sea que ya a partir del restablecimiento de relaciones diplomáticas hay un camino amplio para avanzar en temas bilaterales y también de cooperación pero aquí nadie se puede llamar engaño Estados Unidos es una potencia imperialista es un es el gran delincuente internacional y no este restablecimiento lo que o sea lo que trata es de frenar o cortarle el paso digámoslo así de esta manera a la presencia de China de Rusia en América Latina y el Caribe y también por otra parte ellos quieren centrarse en esos focos conflictivos que tienen estas zonas tanto de Medio Oriente como de Eurasia y tener controlada América Latina o restablecer ese control sobre América Latina para ello es necesario el acercamiento a Cuba y atacar a Venezuela que es lo que están haciendo Venezuela es muy importante en toda esta amalgama de política imperial si bueno como decían mis compañeros sobre este tema hay tanto de que hablar que la verdad podríamos estar hablando dos horas sin parar sobre el tema sobre todas las aristas que se abren podríamos estar hablando sobre estos temas desde el punto de vista histórico podríamos estar reflexionando desde el punto de vista filosófico y podríamos estar hablando desde el punto de vista de estrategia desde el punto de vista de los medios de comunicación etcétera o sea que es todo un abanico tan grande que prácticamente me resulta imposible decir hablar en el poco tiempo que tenemos aquí quedarme tranquilo sabiendo que he dicho todo lo que quería decir entonces voy a intentar tomar algo hablar de alguna cosa y una de las cosas que me llama la atención es por ejemplo la manera en que los medios de comunicación tratan el tema es una de las cosas que me llama mucho la atención y bueno uno se pregunta bueno por qué este tipo de política de golpe suave para destruir la revolución no la pusieron en práctica antes quizás un conflicto tan largo entre dos países quizás Cuba pudo haber sido un país donde se empezara a poner en práctica este tipo de política la política del buen vecino que ya en alguna época pues ya los Estados Unidos la aplicaron en Latinoamérica ¿por qué no intentaron esta política de buena vecindad con Cuba para intentar acercarse a la América Latina? ¿por qué no intentaron destruir la revolución brindando una cara mucho más amable? y es algo que llama la atención bueno ahora lo hacen parece ser que ya por fin se han dado cuenta de que no da resultado pero yo digo más que darse cuenta de que no da resultado es que ahora sienten que tienen la posibilidad de hacerlo de otra manera o sea han implementado estas políticas de golpe suave en otros países han sido exitosos en esos países tienen a personas cubanas penetradas y tienen líderes de la oposición y tal y piensan que bueno que tienen todas las condiciones para conseguirlo pero esta política de bloqueo que es una política absurda que nadie se la nadie la justificaba y se dice bueno pero ¿por qué tanta intoxicación con Cuba? lo que demuestra es el miedo ese miedo de los Estados Unidos de que en el mundo existiera una experiencia no capitalista exitosa o sea hay un pánico realmente pánico por parte de los Estados Unidos y del capitalismo en sentido general de ver cómo en algún país del mundo y en una isla como Cuba que es un laboratorio magnífico para que se pusiese en práctica una experiencia no capitalista exitosa pues ese miedo a que esto funcionara pues es lo que le ha llevado a esta política que tanto daño le hace a ellos mismos desde el punto de vista del discurso político porque es muy difícil justificar una política de este tipo o sea es muy difícil convencer a alguien de que estás interesado en llevar democracia a un pueblo utilizando mecanismos antidemocráticos y entonces bueno pues ese miedo ese miedo a tener un país con una experiencia no capitalista exitosa es lo que los ha llevado a esta política yo decía en una entrevista que me hicieron por ahí que no es la primera vez no es la primera vez en que cubanos y norteamericanos se acercan porque ya en los tiempos de la guerra de Cuba en la guerra del 95 cuando los Estados Unidos intervienen en la guerra hispano-cubana pues vimos los cubanos marcharse de nuestro territorio a los españoles y festejar de alguna manera en unión cubanos y españoles cubanos y norteamericanos el fin de esta guerra lo que pasa que sucedió después fue toda la traición norteamericana a esa revolución que habían llevado a cabo los cubanos cuando en París se sientan a firmar el tratado de paz y los generales cubanos se quedaron fuera de ese tratado o sea al final la guerra hispano hispano-cubana se convirtió en una guerra hispano-norteamericana los cubanos se quedaron fuera y ellos fueron los que arreglaron las condiciones y luego bueno la enmienda Platt o sea con estos ocho artículos que impedían a la nación cubana naciente que tuviese posibilidad de tener pactos militares con ninguna gran potencia que impedía a Cuba como nación libre tener pactos económicos con ninguna gran potencia que obligaba por ley a la naciente nación cubana a respetar todas las leyes que habían tomado los norteamericanos en el proceso de ocupación en los años que duró la ocupación que permitía a los Estados Unidos intervenir militarmente en Cuba y que incluso que le daba pedazos de nuestro territorio nacional para bases navales pues ya dejaba a las claras cuál era el tipo de democracia que los Estados Unidos estaban dispuestos a darle a Cuba entonces a veces se dice bueno porque hay personas que están como muy negativas con todo esto y es que realmente cuando uno analiza la historia de Cuba tenemos razones de sobra para ser pesimistas con relación a la política norteamericana con respecto a Cuba porque qué momento es más ideal que el momento en el que España sale de la guerra y sale de Cuba para demostrar un interés o sea para dejar a las claras su interés con respecto a democratizar la isla si en ese momento no fueron capaces de crear condiciones en Cuba para que hubiese una democracia real pues entonces es muy difícil que ahora y más después de 50 años de bloqueo de una política que ha intentado matar por hambre a la nación cubana pues es muy difícil ahora creer en las buenas intenciones de los Estados Unidos bueno yo un poco por redondear esta tertulia recordar que las sanciones que han sido aprobadas en contra de Venezuela que han sido prácticamente a días de el anuncio por parte del gobierno de Estados Unidos de que iba a reanudar el diálogo con La Habana yo estoy con Lázaro es decir son dos asuntos que van vinculados Estados Unidos está reorganizando y reordenando su política internacional y tiene sin duda un un adversario principal en América Latina un adversario y un foco de atención principal que es Venezuela y es claramente el petróleo venezolano la bajada drástica de los de los precios del petróleo tiene mucho que ver con esta estrategia en contra de Venezuela y también en contra de Rusia y de otros actores internacionales y indudablemente en este reordenamiento de las relaciones internacionales y de los focos de atención bueno otra política hacia Cuba que sea más digamos mejor vista y mejor vendible para la opinión pública internacional y también para el conjunto de los gobiernos de América Latina incluidos sus aliados pues es esencial en este sentido yo diría que el mensaje es que desde Cuba desde el movimiento de solidaridad con Cuba y desde los amigos y amigas de la revolución cubana también en estos momentos hay que poner ojo a lo que ocurre en Venezuela las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela y a la política contra Venezuela que parte de la Casa Blanca y de los y de los estamentos de poder de Estados Unidos porque flaco favor le haríamos a Cuba y a la revolución cubana si en estos momentos la solidaridad no fuera también hacia el proceso bolivariano que finalmente está íntimamente relacionado con el proceso cubano y bueno pues iremos viendo en las próximas semanas y en los próximos meses que ocurre también en este en este proceso si hay una cosa importante que es la necesidad de mantener la solidaridad de de todo el movimiento internacional de todas las personas de buena fe de buena fe de las personas realmente progresistas revolucionarias con Cuba y con Venezuela no se puede perder de vista que esto Estados Unidos está ha perdido influencia en América Latina hay que ver lo que es América Latina y el Caribe hoy y ellos mantienen países que están agrupados en la Alianza Pacífico que tienen una situación de dependencia neocolonial o sea son países que ellos manejan porque están supeditados a la política de Estados Unidos y el hecho de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba también le da la posibilidad de influir de manera significativa en los asuntos internos de Venezuela o sea Venezuela y Cuba son dos países que necesitan y merecen el accionar del movimiento de solidaridad con ambos internacional o sea no se puede perder de vista esto la cosa ya no se acabó ya todo está arreglado todo está muy bonito no no se puede tampoco olvidar esa máxima esa advertencia del Che cuando dijo al imperialismo ni un tantico así o sea hay que estar muy atentos y desde luego seguir apoyando decisivamente los procesos revolucionarios emancipadores que tienen lugar en la República Bolivariana de Venezuela y desde luego en Cuba